Bienvenidos a Pambolero en Línea, porque no todas las noticias tienen que ver o con el Chapo o con los viajes de Peña Nieto. Aquí te ofreceremos el resumen semanal de la famosísima y prestigiada Liga MX que acaba de comenzar este fin de semana, así como también las noticias más relevantes del mundo del deporte. El primer partido de esta apertura 2015 fue en el puerto de Veracruz, donde los Tiburones Rojos recibieron a las chivas rayadas del Guadalajara, quienes aún luchan por el no descenso. Fue una noche de grandes atajadas por parte de Militón Hernández y Antonio Rodríguez, pero este último vio caer su marco en dos ocasiones. Y así fue como Veracruz se llevó los tres puntos, dejando a las chivas en antepenúltimo lugar de la tabla porcentual. Parece ser que Cruz Azul tiene más mala suerte que un gato negro, ya que a pesar de haberse reforzado bien y tener como obligación conseguir el tan anhelado campeonato, empezaron el certamen de muy mala manera. Goleados y Torrado falló un penal. Los de la Noria cayeron tres goles a cero en el Estadio Azul frente a Monarcas Morelia, para quienes esta victoria significa muchísimo después de la terrible actuación que tuvieron el torneo pasado. Con un cuadro alterno, los Tigres se presentaron en el volcán, frente a los Diablos del Toluca, en un partido con muchas llegadas a gol, pero muy poca contundencia. Fue en una muy mala salida de Enrique Palos, donde el delantero del Toluca marcó el único tanto del partido. Así que Tigres ahora solamente piensa en la final que tiene contra River Plate. Pachuca, por su parte, hizo valer su localía frente a los Cholos de Tijuana, a quienes vencieron por dos goles a uno. Los goles de Pachuca fueron obra de Nahuel Pan y Urreta Vizcaya. Por parte de Cholos, marcó Felipe Flores por la vía penal. Los rojinegros del Atlas recibieron a puerta cerrada al subcampeón del fútbol mexicano. Los gallos blancos derrotaron a los Zorros por dos goles a cero. Dorados de Sinaloa regresó al máximo circuito y recibió a Jaguares de Chiapas. En un partido con muy pocas emociones, el cotejo terminó cero por cero. Cada punto es muy valioso para Dorados, pero si realmente quieren permanecer en primera división, deben comenzar a ganar partidos. El campeón Santos hizo su aparición en Torreón, frente a León. Y al parecer, a los de la comarca lagunera les gustan los retos, ya que terminaron el partido con tres expulsados. La primera tarjeta roja fue para el portero Marchesin. La segunda fue para Giannini, quien trató de engañar al árbitro, tirándose en el área grande, fingiendo un penal. Se rumora que el piojo ya pidió que se nacionalice mexicano, pues dice que tiene talento para resolver partidos importantes. Y la tercera fue para Ibañez. Así, los panzas verdes de León se llevaron el partido, tres goles a uno. Pumas se presentó el domingo al mediodía, frente a Monterrey. Los universitarios hicieron un partido al que no nos tienen acostumbrados, pues marcaron tres goles en el primer tiempo, hundiendo así a los dirigidos por Mohamed, quienes no pudieron levantarse y responder. El partido quedó tres goles a cero. En el último partido de la jornada, Puebla recibía al América. Las Águilas comenzaron ganando el partido, pero los de la franja empataron y dieron la vuelta al marcador, hasta tenerlo cuatro goles a uno. Darwin Quintero acortó distancias, poniendo en el tabero el 4-2 definitivo. En noticias nacionales e internacionales del deporte tenemos... Los Juegos Panamericanos han llegado a su fin en Toronto. Estados Unidos lidereó el medallero con 265 preseas, seguido de Canadá con 217. México ocupó el sexto lugar con 95 medallas, de las cuales 22 fueron de oro, 30 de plata y 43 de bronce. La selección mexicana ganó la Copa Oro, derrotando en la final a Jamaica, con marcador de tres goles por uno. Triunfo que deja a la afición de México con una sensación de indiferencia, después de lo ocurrido en el partido contra Panamá. El periodista David Medrano informó a través de su cuenta de Twitter, que el comentarista Martinoli fue agredido por el Piojo Herrera en el aeropuerto de Filadelfia. Al parecer Herrera se tomó muy en serio los comentarios que hizo Martinoli. Y por último, te presentamos los mejores memes que dejó la Copa Oro y la primera jornada de la Liga MX. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana aquí en Pambolero en Línea, donde te tendremos la mejor información deportiva. Hasta la próxima. ¡Gracias!